La sexualidad es una parte importante en la vida de todas las personas. Es la manera en que expresamos nuestras emociones y nuestros pensamientos a través de nuestro cuerpo, de forma segura y placentera, viviendo nuestros derechos sexuales en comunidad. Historia de jóvenes para jóvenes. Mi nombre es Yasmín. Soy de un hermoso pueblo, ahí donde aún resuenan los cantos de los pájaros, donde el maíz toma diversas formas, y el aroma del café acompaña la vida de mujeres y hombres que comparten y reinventan su sabiduría. Quiero contarles de cuando comencé a conocer y disfrutar mi sexualidad, pues esa etapa aún sigue siendo muy importante para mí, más ahora que tengo una hija de esa edad. Me acuerdo que tenía muchas dudas sobre lo que iba sintiendo mi cuerpo y lo que contaban mis compañeras, y aunque le preguntaba a mi abuela y a mi madre, ellas respondían que nadie les había dicho qué hacer, que las cosas en nuestro cuerpo sucedían así porque sí. Pero yo no me quedé conforme con esa explicación, y junto con mis amigas hicimos cosas que cambiaron la vida de otras mujeres, aunque nunca faltan las complicaciones. Oiga, doña Anita, ¿ya supo lo que anda haciendo Yasmín? La hija de don Pedro. No, prudencia. ¿Qué anda haciendo esa chamaca? Pues de unos días para acá, no ha dejado de venir a la clínica, según que ha pedido información para la escuela. Pero si ya están de vacaciones. Pues imagínese que ayer llegó a decirme que si había posibilidad de darle una pastilla del día después. ¡Imagínese! Por supuesto que yo le dije que no, que así como le gustó abrir las piernas, así asumiera su responsabilidad. Pero nomás se echó a reír y se fue. ¿Usted cree? ¡Válgame! Entonces seguro salió con su domingo siete. De seguro que en vez de ir a clases iba a aprender otras cosas. Pero sus padres tienen la culpa. Ya ve que desde chiquita la dejaban hacer y deshacer a su antojo. Pues yo no la conocí de pequeña, pero estoy de acuerdo con usted. Esta juventud está cada vez más descompuesta. Buenas tardes, Doña Tina. ¿Ya supo lo que anda haciendo la hija de Doña Marce? No. ¿Qué pasó, Nita? Cuénteme. Ay, pues fíjese que el otro día fuiste todo así. ¡Ay, madre mía! No, eso es todo. Y así también. Pues así las cosas, Doña Tina. Además, dicen que ya la habían visto andar sola. Seguro que iba a ver al novio, ¿no? ¡Qué chamacas tan calenturientas! Nomás crecen y ya quieren mandarse solas. Pero déjeme le digo a su mamá y ya verá cómo le va. ¡Yazmín! ¡Yazmín! ¿Dónde estás? Aquí, Susana. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, amiga. La que se armó en el pueblo. La gente anda diciendo que estás embarazada. ¿Qué? Ya lo esperaba. No te rías. Esto es grave. Antes de salir, le fueron con el chisme a mi mamá. Ay, hubieras visto su cara. Le tuve que decir que venía a otras cosas. Porque nomás de escuchar tu nombre, de seguro que me daba mis coscorrones. No manches. Qué mala onda. Seguro la enfermera Prudencia fue de chismosa. Me imagino que no le gustó nada que me riera de ella. Pero qué ganas de hablar así de mí. No entiendo. ¿Cómo que te reíste de ella? Entonces, ¿tú sabes qué está pasando? A ver, cuéntame. ¿De qué me perdí? Ah, es que el otro día se me ocurrió que a nuestro cartel le faltaba un dato. Y se me hizo fácil ir a pedir una muestra de la pastilla del día después. La que investigamos en el ciber el otro día. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Y luego? Pues que estaba Prudencia de turno. Y cuando le pregunté de la pastilla, me respondió bien enojada que de ninguna manera me iba a proporcionar nada. ¿Qué, pa' qué abrí las piernas? ¿Qué? ¿Eso te dijo la enfermera? No sabes el coraje que me dio. ¿Eso qué le importa? Por eso preferí reírme en su cara y me fui. Mmm, ahora entiendo. Pero eso no estuvo bien, Yasmin. ¿No se supone que ellas deberían orientarnos? Pues por eso fui a la clínica. ¿Y qué tiene de malo pedir información? ¿O hacer uso de algún método? Creo que es para cuidarnos. ¡Ay, qué coraje! Yo que pensé que teníamos derecho a que se respetaran nuestras vidas privadas y no que la anduvieran divulgando así porque sí. Pues el respeto a la vida privada debería de ser lo normal, Luzana. Pero no. Ya ves lo que dijeron de ti cuando empezaste a salir con Martín. ¿Y cómo se volaron de soledad cuando dijo que no quería tener hijos? Hasta parece que en el pueblo es normal hablar a las espaldas y criticar. Estamos acostumbradas a pasar por alto estas actitudes. Nomás se arma el chisme y todas lo regamos por ahí, sin pensar si es cierto o no. Simplemente juzgamos a las personas. Y más aún si somos mujeres. Estoy tan cansada de vivir en un ambiente así. ¿Cuándo vamos a lograr que se nos respete? ¿Y cuándo vamos a contar con la información que necesitamos sin que se nos juzgue? Ya no somos unas niñas. Nuestro cuerpo siente. Nuestros pensamientos están cambiando. ¿Por qué nuestra palabra y nuestros sentimientos no valen? ¿Por qué no nos respetan? ¡Ay, manita! ¡Ni te sulfures! Mejor veamos el lado positivo a esta situación. Ya verás que cuando se den cuenta de lo que andamos haciendo, se les va a caer la cara de vergüenza. Y a ver si de paso ellas se informan mejor con nuestro cartel. Tienes razón, amiga. Vamos a ponerle muchas imágenes para que se entienda mejor la información. Sí. Además, podemos agregar un pensamiento sobre lo importante que es respetar nuestra intimidad. Con dedicatoria para ya sabes quién. Eso no puede faltar para nada. ¿Y qué te parece si pegamos el cartel en todos lados? Así las que creen que estamos haciendo algo malo, lo pueden entender y valorar. Especialmente en la clínica, para que respeten nuestra intimidad. Pues ojalá que sí. No les vendría mal reflexionar sobre la gran responsabilidad que tienen con el pueblo. Bueno, pues a darle, que esto es pozole recién servido. Ya se imaginarán lo que ocurrió después. Al principio, parecía que la gente se dejaba llevar por el chismerío. Nos veían con unas caras y murmuraban a nuestro paso. Pero cuando se daban el tiempo y leían detenidamente el cartel, sus actitudes fueron distintas. Días después, la autoridad convocó a madres y a padres de familia para hablar sobre nuestra iniciativa. Eso vino a cambiar maravillosamente la vida de nuestro pueblo. Pues desde entonces, hay un curso permanente sobre sexualidad, tanto en las escuelas como en la comunidad. Nunca pensé que el cartel fuera a tener tanto éxito. Me siento contenta porque aunque éramos chavitas, mis amigas y yo pudimos aportar nuestro sentir. Y con el apoyo que nos dio la regidora de salud, ahora sé que mi hija crecerá en un ambiente diferente, reconociendo su cuerpo como una gran bendición y no como algo de que avergonzarse. Ah, se me olvidaba decirles que quien tuvo problemas fue la enfermera Prudencia, quien tuvo que cambiar de puesto, pues no logró demostrar su profesionalismo. Tarde comprendió que la confidencialidad es un asunto muy serio y que es un derecho que debe respetarse. Contacta con tu cuerpo. Es tu derecho. Viviendo nuestros derechos en comunidad, se hizo gracias a las reflexiones y la construcción colectiva con las redes de mujeres indígenas y afromexicanas, PEPENOP, Trenzando Saberes, REMIAC y REMGINA. Una producción del colectivo Mujeres Sembrando para el programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!